Hola, hola, soy Walo y te doy la bienvenida a un video más aquí en tu canal, mi canal, nuestro canal de aliancismo, nuestro equipo de reserva, la reserva de Kenji Aparicio, ha salido campeona del torneo 2022, este torneo en el que se han visto algunas figuras que llaman bastante la atención, el caso de, indiscutiblemente, de Goicochea, de Sebastián Pino, que fue finalmente quien le dio alianza, tres de los últimos cuatro goles en semifinales y en finales que anotamos para ser campeones, y también otros que de repente no figuran tanto en la delantera, pero que son jugadores muy interesantes que quizás podremos ver dentro de poco en el primer equipo, estamos hablando del arquero de la Cruz, terrible arquerazo, físicamente un portento, rápido, ágil, con un juego aceptable con los pies, ojo con de la Cruz, me parece de las apariciones más importantes de esta reserva, y por la banda izquierda, uno que quiero resaltar bastante también del señor Amasifuel, lateral izquierdo físicamente también muy lotado, con un granny de vuelta, que de repente le falta pulir algunas cosas, pero que tiene todo el material para llegar lejos, dos jugadores abajo, dos arriba y uno al medio, que también llamó mucho mi atención el señor Velázquez, nada menos que pariente del gran patrón, así que sin más floro, vamos a la celebración, los goles, como se desató la fiesta en la ciudad de Huacho, cuando Alianza le ganó 1 a 0, en un partido súper cerrado, en un partido bastante parejo, donde tuvimos pocas oportunidades, pero que gracias a un golazo de Pino, pudimos obtener el título de la Reserva 2022, un detalle no menos importante, este título le da dos puntos, Alianza Lima, al primer equipo de Alianza Lima, en la tabla del acumulado, no en el clausura, acumulado, esto es importante para qué, para el cálculo de un futuro posible, probable playoff, también para las clasificaciones de torneos internacionales, muy clave, muy importante este campeonato de Alianza, para todo, para todo, además, otro detalle, otro gatito, Alianza no salía campeón del torneo de Reserva, desde el año 2011, así que felicitaciones a todos los responsables, al grupo de jugadores, que lograron este logro, lograron este logro, que lograron este objetivo para nuestra institución, aún en este fin de semana nos jugamos muchas cosas, así que nos seguiremos viendo arriba Alianza, toda la vida, te dejo con el gol del partido y las celebraciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!